el sur de rosario ya no será el mismo seguro que no la transformación del ex batallón comenzó hace poco menos de cinco años y hoy es un parque abierto es la zona y donde trabajan decenas de empresas de base tecnológica y nuevos espacios que dan cuenta que los proyectos pueden concretarse todo comenzó como un sueño como las historias que aquí se cuentan se ven y se escuchan en medio del parque héroes de malvinas se levanta un homenaje a todas y todos los deportistas andafesinos el esfuerzo las ganas el entusiasmo el trabajo duro la tenacidad y la solidaridad de miles de personas impulsaron este museo innovador que es único en argentina que es público y que pone en valor la trayectoria de cientos de deportistas de nuestra provincia el museo es un espacio vivo lleno de estímulos visuales y sonoros un lugar de juego interactivo donde uno no es espectador sino protagonista bienvenidos al museo del deporte en santa fe pasan cosas que no pasan en el resto del país en santa fe las promesas se cumplen y hoy el museo del deporte santafesino es una obra que es de todos y además que es para siempre bienvenido al museo del deporte entia se va a surprised estar como vencido por laidad y siempre le 합니다 y adornarlo para adornarnos la prueba de ser muy contenido y, como no, se opportunity de abrir el razón por la fines el contributing el86 x weirdos